Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita. Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Artualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos por la segunda parte de nuestro reto del Midori. Ya tengo todo preparado. Bueno, al menos eso creo. No sé si me tendré que levantar en algún momento de la mesa a hacer algo más. Pero bueno, tengo el acetato, tengo la bibite, la croppadai, los eyelets, por si necesito algo más. El que no tenga bibite y croppadai, ya sabéis que tenéis que coger algún punzón para poder hacer agujeritos. Y la goma elástica. Y nada, pues que vamos a empezar. Voy a ir a buscar la cizalla porque vamos a simplemente plegar. Ya veréis que va a ser muy sencillito. Así que ahora nos vemos. Como yo soy así, tengo tantas, luego dicen, tengo mil cosas, pues voy a hacer uso de ellas. Vamos a medir a, en vez de, nuestro Midori mide 11 centímetros. Entonces vamos a medir, poniendo el cacho más largo, a 11 y medio. Yo le pondría, el que se le den más las medidas, que lo ponga 11 y medio. El que no, pues a 11 con 3, más o menos. Y pliegue, no corte, pliegue. El que tenga plegadera, pues con la plegadera. Es que yo pliego con esto, pues porque ya tengo, pero tengo tabla de marcar también para plegar. Vale, luego, te necesitamos la medida de dos eyelets. Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser poner, ahora vamos a medir, fijaros, yo he medido así, más o menos. Que queden separados y que me entre hueco. Voy a medir 3 centímetros, aunque en verdad no es necesario, pero yo me gusta marcarlo. Y de esta manera nos va a ir mejor. Entonces, desde la línea plegada, que nos va a costar ver a vosotros con mi cámara. Con mi cámara, pero desde la línea plegada la lleváis al número 3 y volvéis a marcar. Y de nuevo, ahora desde la línea que hemos vuelto a marcar, pues nos vamos al 11,5 o al que lo haya hecho a 11,3, a 11,3. Que en verdad es que me da igual que igual me da. Y vuelvo a marcar. Una vez que ya lo tenemos, tenéis dos opciones. O bien cortáis y lo dejáis así o utilizamos esto de solapita para proteger los Midori todavía bastante más. Que es como a mí me gusta hacerlo. Entonces, en vuestra elección está si queréis cortar la última parte. Pero yo en mi caso no lo voy a hacer porque es que de verdad me gusta más como queda así súper protegido. Entonces, ahora me voy a ir a... Bueno, el que tenga... Hay que hacer dos agujeritos. ¿Vale? Y en la parte de abajo otros dos agujeritos. Entonces vosotros más o menos a la... Como queráis lo podéis hacer. Podéis hacer los agujeritos. Yo os recomiendo que tengáis poscropada y o algo de eso. Pero si no, pues hacer los agujeritos con un punzón. Hacemos los agujeritos. Reforzamos con un poquito de cartulina. O algo para que no se nos estropee el acetato. Reforzamos con un... Simplemente recortáis un círculo y luego le hacéis otro círculo en el interior o otro puntito. Y ya te dais las cuerdas. ¿Vale? Pero bueno, yo os lo voy a enseñar que es la manera tradicional. Y como iría de manera normal. Voy a marcar como he hecho a dos... Bueno, por dos centímetros. Pues voy a marcar el agujero. Yo voy a decir más o menos para que... ¿Vale? Pues voy a hacer el primer agujero a un centímetro. Y el segundo agujero a dos centímetros. Es que no sé si va a quedar bien, pero bueno. Voy a mirar. Y ahora os digo si no a qué altura os hacemos los agujeros. Es que con la acropada y si se ve dónde se hace el agujero exactamente, de la otra manera es un poco... Con mi vista a ojo buen cubero. Vale. Pues ahora entonces tenemos esta pestañita de aquí para marcar. Voy a marcar a... No, hombre, tampoco, ¿no? Un poquito para abajo. Ahí. Esta pestañita negra que tiene el agropada es para que se quede el tope hecho. ¿Vale? Aunque yo le he puesto menos tope. Pero bueno. Voy a subir esto para que me pegue. Vale. Ahí. Y ahora la otra. Se me ha borrado el agujerito. Madre mía. Ha salido disparado contra mi cara. Te he cuidado porque puede... Te peligro de dejar los ciegos. Vale. Pues sí. A un centímetro y a dos. Un centímetro y a dos. Como ya tengo marcado aquí el tope, no hace falta que me ida pues... Donde voy a hacerlo exactamente con que tenga la raya marcada. Ya simplemente agujero. Lo voy a quitar de delante de la cara porque voy a sacar un ojo. Porque no veas como vuelan los acetatos. Y otro agujero. O se queda entascado en la esta que no sale nunca. O te... Te vuela un ojo. Vale. Pues ya lo tendríamos hecho. ¿Vale? Los cuatro agujeritos. Dos arriba y dos abajo. Y necesitaríamos un agujerito en el medio. Que sería en este caso para cerrar el Midori. Entonces bueno pues... Le vamos a hacer. Y para el agujerito en el medio sí que suelo utilizar este de aquí. Y sí que lo hago un poquito a ojo. Pues porque... Pues tampoco es necesario así que quede súper súper mega... Requete perfecto. Así que nada. Más o menos un agujerito centrado. Que como yo lo he hecho a ojo pues no ha quedado centrado. Pero así se queda. Tampoco hace falta que todo sea perfecto porque lo he hecho a mano es bonito. Vale. Voy a coger esta cinta elástica o esta goma elástica. Que yo la cogí en... Hay que decirlo todo. La compré en... Pues no sé. Creo que fue Tiger. Y estaba súper... Me mega encantó. Y... Vale. La estaba abriendo al revés y me estaba costando tres quintales. Vale. Para hacer la goma elástica del medio. Pues simplemente hay que medir que no se nos quede esto muy fatalmente. Doblamos. Como veis por las marquitas que hemos hecho. Volvemos a doblar por la otra marquita que hemos hecho. Se nos queda como un lomo. Que el Midori original no lleva este lomo así tan marcado. Pero en verdad es que... Pues me ha gustado. Me apetecía hacerlo así. No sé. Si no gusta... Pues lo siento. Medís. Y... Yo le suelo quitar bastante. Porque no es necesario tampoco que haya tanta cuerda. Porque a mí lo que me gusta es que se quede apretadita. Apretadito. Y al principio, cuando no está lleno, está bastante sueltecito. Ahora metemos por el agujerito... Nuestra goma... Por el agujerito que hayamos hecho. Sujetamos un poquito hacia un lado y metemos un eyelet. Yo tengo, creo que... Que tengo... Algunos eyelets así... O este blanco, por ejemplo. Que es grande, de los gordos que... No me acuerdo de dónde lo compré. Pero bueno, que me gusta. Apretamos. Dejar la cuerda que vaya para la parte correcta. Porque si la dejáis para la contrario, te hay que dar toda la vuelta al aire para funcionar. Es decir, va a ir para este lado porque por la parte de atrás iría la tapita hacia adelante si quisiéramos hacer lo del protector. ¿Vale? Entonces, como yo sí voy a hacerlo del protector, pues voy a ponerlo hacia este lado. Si no fuera a hacerlo del protector, de momento esto me daría exactamente igual. Hacia donde fuera porque no tendría derecho izquierdo porque no lo he decorado la portada. Y apreto. Me gusta más apretar con la bibite que con la cropa de ahí. Pero si tenéis la cropa de ahí, pues igual vosotros apretar y punto. Vale. Ya está. Recortamos los sobrantes que no se nos vea mucho la gomita. Y ya tendríamos nuestro cierre realizado. Porque esto iría así. Para proteger. Esto va así. ¿Vale? Entonces, va así. Con la pestañita de protección. Se nos queda así. Se nos quedaría como si fuera una especie de triángulo más o menos así metido hacia adentro. Que es mi idea. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, pues nos vamos con las gomas interiores. Para sujetar nuestras carpetitas. Ya sabéis que yo, el Midori original. Os voy a decir las dos cosas. ¿Vale? El Midori original lleva una cuerda que pasa de uno a otro. Es decir, pasaría del primero por fuera hacia la parte de arriba. Saldría. Iría hacia el lado contrario hacia el siguiente agujero. Saldría. Iría hacia arriba. Y ahí ya cerraríamos. Y solo habría... Bueno, pues lo podríamos dejar perfectamente de esta manera. Y estaría, pues bien. Pero, en este caso, también es una opción. Poner primero los eyelets y luego pasar la goma. Elegir la opción que queráis. De verdad. Porque esto es un poco... Pues cada uno elige lo que más le gusta, más le conviene. O en ese momento, pues más rabia le da. O yo qué sé. Es que no... No puedo decir. Voy a ponerle eyelets blancos. También en la parte de arriba y de abajo. Voy a coger cuatro. Porque a mí me gusta poner cada goma con su eyelet. Y de esta manera, si se te va una goma, no se te ha roto toda la estructura del Midori. Sino que se ha roto solamente una. Entonces, tenemos dos maneras de hacerlo. De manera doble. Irían cuatro gomas. Dos gomas en esta de aquí. Y dos gomas en este de aquí. Y nos evitamos el nudo del medio. Que a mí no me gusta nada. La gente lo pone. Pero es que a mí el nudo del medio de verdad que me mata. Porque cuando se cierra el Midori. El nudito, por muy pequeño que sea. Acaba por deformarte las hojas. Entonces me pone muy nerviosa. Entonces yo lo meto por la parte interior. Pero luego la parte bonita del eyelet va por la de fuera. Entonces lo meto por aquí. Y aprieto mi eyelet. Vale. Estos eyelets son la leche. Corto. Porque esto ya me sobra. Y me voy al lado contrario. Y si os dais cuenta. La goma me queda un poquito más grande de lo habitual. Porque quiero ponerle. Pero lo he puesto al revés. Pero bueno. Pues nada. Por la corto. Bueno. Pues le he puesto doble. La pongo tirantilla. Pero tampoco muy tirantilla. Que luego me rompe los cuadernos. Pongo el eyelet. Y aprieto. Y puedo cortar perfectamente los sobrantes. El sobrante de goma me refiero. Porque nuestro eyelet ya está ahí perfectamente. Que lo tiene chafado. Y lo tiene sujetado. Vale. Y ya tendríamos. Mira. Nuestras dos primeras gomitas. ¿Por qué he dicho que pongo dos gomitas? Porque directamente. Ya cada cuaderno lleva su gomita. Y no es necesario que luego hagamos. Otro. Acojamos otra parte. Hagamos nudo. Y unamos un cuaderno con otro. Mitiendo por dentro. ¿Que necesitamos más espacio? Pues si lo podemos hacer. Pero que no lo necesitamos. Pues por cada cuaderno. Tiene su goma. Y a mí. Me gusta esa forma. Esa manera. Voy a cortar este otro. Otro trozo de goma. Y voy a hacer el del lado contrario. Recordamos. Que tiene que ir por la parte interior. No os equivoquéis. Lo metemos por dentro hacia afuera. Aunque luego el eyelet lo pongamos de fuera hacia adentro. Porque la parte bonita. Siempre hacia afuera. Y echafamos. Y listo. Si alguna por algún casual no sabe utilizar la cropadail. Me lo decís. ¿Vale? Porque la bitbite es muy sencilla. Agujero grande. Agujero pequeño. Y para chafar los eyelets. Siempre la parte bonita hacia arriba. En la cropadail es distinto. El agujero grande va a un lado. El agujero pequeño va en el otro lado. Y este es para chafar los eyelets. ¿Vale? Entonces la parte bonita. Siempre va hacia la zona. Donde se mete esto hacia adentro. ¿Vale? Porque la otra es rígida. Entonces hacia la zona. Donde esto se mete hacia adentro. Tenemos que poner siempre la parte bonita. Y ya simplemente apretaríamos. Tanto para poner esto. Como para meter los agujeros. Eso. Porque me pasó una vez que lo puse al revés. Y la que lié fue pequeña. Entonces bueno. Pues como estamos haciendo un reto. Yo lo explico todo. Y este lo metemos aquí. El eyelet. Apretamos el eyelet. Y cortamos. Mira que chulo queda. Es que queda súper bonito. Y ahora una vez que ya lo tenemos listo. Pues tenemos dos opciones. Y también os las voy a dar. Porque esto va de cuestión de opciones. Bueno. Ya metemos cada cuadernito nuestro. En su goma correspondiente. Como vosotros veáis. En el orden que vosotros lo hayáis colocado. Yo en este caso quiero poner este el primero. Voy a poner. Su carpetita. La segunda. ¿Vale? Voy a poner. El siguiente cuadernito. El tercero. Que además la goma. Como veis. Como la goma no lleva nudo. Pues nos. Nos tapa el cosido. No se ve por la parte interior. Y no se ve un nudo feo. Por ahí. Que es que no. Es cuestión de estética. Pero a mí no me gusta. Y este de aquí. Que es la carpetita del cuarto cuadernito. Listo. Y lo tendríamos hecho. Esto. Y se le metería por dentro. Para cuando. Y lo hicieramos. Esto se mete por dentro. Para. Que nos proteja. Todo el midori. Y no se nos. Se nos líe. El. Vais a ver que esto de aquí. Se queda un poquito más ancho. Es normal. Porque luego el midori se va a ir llenando. Entonces. Si se va llenando. Esto va abultándose. Y si no tenemos suficiente espacio en el lomo. Se nos queda un midori. Aquí. Muy feo. Que no me gusta nada. ¿Vale? Yo. El acetato. Para que no corten. En esta esquina de aquí. Que se queda tan de punta. Lo que hago es coger la córner. Y. Cortar. Como soy. Y. Bueno. Ya sabéis que. Ahora ya tengo un montón de córner. Pero voy a coger la del círculo redondeado. Que es la más fácil de encontrar. Y. Y nada. Solamente. Simplemente redondeo las esquinas. De esta parte de aquí. Para que no la líneas. ¿Vale? Y bueno. El que quiera. Pues. Que redonde también. Las de este lado de acá. Una vez que lo tenemos. Este midori de acetato. Hace que nuestra. Lo primero. Lo que se vea. Vamos. Que se vea la. Lo que hace midori de acetato. Es eso. Que se pueda ver. La primera portada. Que hemos realizado. Entonces. En el caso de que alguien. Alguno de vosotros. No queráis exactamente. Que se vea. La portada en sí. El primer papel. Pues lo que tenéis que hacer. Es cortar. Un papel exactamente. De las mismas medidas. Que el acetato. Pegarlo por la parte de dentro. Otro papel por la parte. Por la parte de fuera. Otro papel por la parte. De dentro. Y la parte de atrás. Pues exactamente igual. Como vosotros queráis. Pero por mi parte. Que me encantan así. Los midori. Y que se vea. Pues el cuadernito. Que yo he elegido. Porque yo primero uso este cuaderno. Y cuando lo termino. Pues este lo paso atrás. Y el de atrás alante. Y al final. Pues se terminan viendo los dos cuadernos. Y me encanta que sea así. Entonces yo ya. Por mi parte. Ha terminado esto. Si quisiéramos ponerle ahora. Pues un colgantito. O algo así. Pues simplemente. Podríamos hacerlo. Con un trocito de. De goma. La metemos por los eyelets. Por los agujeros de los eyelets. Que hemos. Hecho. Y le podemos colgar. Alguna cosita por aquí. O incluso por los eyelets. Meter lacito. Como queráis. Eso ya. Os lo voy a dejar. A vuestra libre albedrío. Yo seguramente. Si le voy a poner. Voy a hacerle un nudo aquí. Y allá le podéis poner. Pues algún colgajillo por ahí. Yo voy a cortar esto así. Voy a esconder. El nudito. Por el interior de los eyelets. Para que no se vea. Y aquí me queda. Uy. Que rápido se ha dado la vuelta. Y aquí me queda. El colgajito. Para poner el brad. Y aquí. Pues para poner un tassel. O lo que vosotros queráis. Pero yo le voy a poner un tassel. Pues. Este no sé quién me lo mandó. Pero. Alguien me lo mandó. Y le voy a dar buenos. Estoy buscando. Argollas. Plateadas. Que al final. Son las que. Es que este lleva dorado. Pues nada. Este una argollita dorada. Yo abro así mis. Tanto no. O sea. Estas arrotas. Tanto no. Abro un poquito. La argollita. La meto por aquí. Y por aquí también. No sé si le voy a poner incluso más cosillas. Un lacer moñete. Algo así que tenga yo por ahí. Y que me llame. Si estoy poniendo las manos en medio. Disculpadme. Pero vamos. Que es cerrar un este. Sabes. Que tampoco tiene mucho. Mucho. Mucho lío esto. Supongo. O espero. Porque si no. Vale. Y ahora para esta de aquí. Voy a coger esta. Para el tassel molón. Que va a ir aquí colgado. Listo. Y yo creo que por aquí. No sé si coger. Poner algún colgajo más. Voy a buscar lazo. A ver si tengo algún lazo así. De esos. Colores molones. Pues tengo. Lazos molones. Que me han mandado gente. Que me son trocitos. Que me han mandado muchas veces. Trocitos de lazo. Y voy a coger. Pues un trocito. De rosita. Y no tengo mil. No puedo creer. Recordatorio para Tamara. Comprar mil. Para el próximo día. Voy a coger blanco de aquí. Que tengo también. No puedo creer que no haya. Que no tenga mil yo. Para poder. Cortar un trozo. Ya es el truco. Pero no sé si me va a salir. O sea. Voy a meterlo por el centro. De este lado. De la argolla. Ahora sí. Pongo este encima. Hago nudito. Ahora sí. Tengo mis colgajos. Hacia abajo. Y ahora voy a quemar las puntas. Porque si no. Pues el colgajo me va a durar. Lo que me dura nada. Esto nada. Una. Dos. Dos. Que casi salimos ardiendo. Tres. Y colgajo número cuatro. Y a ver si encuentro el min. Y se lo añado también. Y así tengo los min también. Ya estaría. O sea. Ya estaría. Mi trabajito listo. Con el midori. Lo abriríamos así. Está protegido. Primer cuaderno. Carpetita. Segundo cuaderno. Carpetita. Cerraríamos. Pasamos para este lado. Hacia este lado. Y listo. Y llevo ya. Cada uno que ponga el título. Lo que quiera. Lo que quiera. Aquí en el lateral podéis ponerle lo que quiera. Si os dais cuenta. Pues ya os he dicho que me había torcido en el eyelet. Al final. Os aconsejo que me dais. Y lo pongáis a uno y medio. Porque yo lo he puesto como a. A uno y ocho o así. Entonces se queda un poco torcido. Pero bueno. Que es que no importa. Sabes. Que es que es hecho a mano. Y es para mí. Y me flipa. Bueno. Para mí. No sé. A lo mejor lo regalo. Pero que me encanta como me ha quedado. No sé a vosotros. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y antes de marcharte. No olvides darle a suscribir en el botoncito rojo. A la campana para las notificaciones. Al me gusta en la manita de debajo. Y compartir en cualquiera de tus redes sociales. Para que yo siga creando. Además. Si quieres ponerte en contacto conmigo. Puedes encontrarme en cualquiera de estas redes sociales. El grupo actualízate de Facebook. Mis páginas. Twitter. Blog. O Instagram. Donde os dejo stories y cositas sobre mí. Además te recuerdo que tengo libros publicados en Amazon que puedes adquirir. Como Latidos y Un Encuentro Esperado. Además de Isemaí. O Un Mundo que Gira. Diario de una enfermedad rara. Y si compras alguno de ellos. Y me etiquetas en Instagram. O en cualquier red social. Lo compartiré en mi perfil. Y por último y antes de dejaros algunos vídeos recomendados para ti. Recuerda dar gracias a las personas que nos ayudan. Y por supuesto presenta siempre batalla las enfermedades. Juntos podemos. Y juntos sumamos. Un besazo. Mua. 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 Mua.